21 de mayo. Muy buen día, mi querido hermano, mi querida hermana. ¿Cómo estás? Yo aquí esperando la fuerza del Espíritu Santo que cada día, que cada mañana nos impulsa a amar, a servir, a bendecir a Dios. Cristo nos ama y nos ha purificado de nuestros pecados por medio de su sangre. E hizo de nosotros un reino sacerdotal para Dios su Padre. Aleluya, un reino de sacerdotes, de intercesores, de mediadores entre Dios y la humanidad, empezando a través de nuestra oración y de nuestro sacrificio. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo, Padre amoroso del pobre. Dona en tus dones espléndido. Luz que penetra a las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las noches de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Estos son las dos primeras estrofas del ven Espíritu Santo, el venicreator, como se dice en latín. Bueno, Pablo, ahí en Cesarea, preso, no sabe si lo mandan para Jerusalén, si va para Roma y allí el administrador romano, el gobernador, aprovechándola al paso del rey Agripa, le dice. Mira, tengo ahí un preso que me dejó feliz como cualquier delincuente. Qué cosa, Pablo. Y aún así llevas por dentro esa valentía y esas ganas de evangelizar. Entonces este efecto quiere darle un juicio justo a Pablo y la oportunidad de defenderse de sus enemigos, de sus acusadores. Pero miren el resumen que hace. Ese es un tema de religión de un tal Jesús ya muerto que Pablo asegura que está vivo. Mire cuántos piensan así de que el Señor está muerto cuando está más vivo que nunca la tumba abandonada. Pero este no se había enterado ni le interesaba quizás seguramente. Pero Pablo dijo voy para Roma porque aunque allá me juzguen, allá voy a predicar. No te olvides de sus beneficios, alma mía, dice el Salmo 102. Como desde la tierra hasta el cielo, así es de grande su misericordia. Como diste el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Aquí me tienes, Señor. Yo quiero amarte. Me dijiste, Señor, que en mi camino iré encontrando hambrientos de mi pan. Que habrá sedientos que vengan a mi fuente, enfermos, tristes, de frío y soledad. Me dijiste que sufres en el pobre, que estás desnudo y no tienes libertad. Que en el anciano que espera, tú me esperas. Y en ese niño de hambre morirás. Aquí me tienes, Señor. Yo quiero amarte. Amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. En el camino hay siempre un hombre herido. Que necesita mi ayuda y mi amistad. No mil discursos que hablan de justicia. No mil palabras que el viento llevará. En el camino, Jesús, me estás mirando. Y en tu mirada hay pena y soledad. Quiero entregarte mi alma y mi alegría. Toda mi vida en ofrenda de hermandad. Aquí me tienes, Señor. Yo quiero amarte. Amando al pobre y aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. Le pregunta Jesús a Pedro, ya después de haberlo alimentado a él y a los demás pescadores con pescado asado y pan. Esto lo narra el último capítulo del evangelista San Juan. ¿Me amas? Y Jesús y Pedro le contesta. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Cálmate un momentito ahí, Pedro y Jesús. Voy a tomarme un sorbito de café. ¿Me quieres, hijo de Juan? Pedro se entristeció de que le hubiera preguntado por tercera vez. Se acordó de las negaciones. Señor, tú lo sabes todo. Tú bien sabes que te quiero. Sí, te quiero con todo y mi debilidad. Porque se ama a Dios con todo. Pero ya Pedro había madurado y sabía que tenía un compromiso muy serio. Pues qué lindo es saber que el requisito para pastorear el rebaño de Dios es el amor. No le preguntó Jesús a Pedro si él te había sacado algún título en teología ya en Europa, en Roma o de derecho canónico, ¿no? Le preguntó, ¿me amas? Y dice, cuida de mis ovejas. Ya esta es una transmisión de poderes. Pero esa capacidad la da el Espíritu Santo. Cuando vamos madurando la vocación, somos capaces de crear el hábito del amor. Y el hábito del amor se crea por la repetición de actos de amor. Esta canción que yo acabo de cantar es bella. Porque a Jesús lo vamos encontrando. En tanta gente que sufren. En tanta gente que llora. En los presos, en los enfermos, en los ancianos, en los niños. En los que pasan hambre. En el que necesita de que yo lo escuche un momentito. Y ya en la cercanía de la fiesta de Pentecostés. Jesús también le recuerda a Pedro de qué manera él tiene que morir. Que en un momento dado todo ser humano es capaz por sí mismo de hacer las cosas. Pero cuando uno llega viejo. Tiene que dejarse guiar y llevar y cuidar de otras personas. Esto también es humildad. Y le dijo al final, sígueme. Qué hermoso. Yo me acuerdo de cuando he hecho para atrás la mirada de mi vocación. Yo a los 17 años ya yo me encontré realmente con. Allí, entre la espada y la pared. Roberto, tienes que tomar una decisión. Y yo veía y me di cuenta de que la tenía que hacer por Dios. Desprendiéndome de todo. Y decirle, Señor, aquí me tienes. Aquí está mi vida. Y hoy después. Ya con mis 55 años. Nuevamente le digo al Señor con esa losanía. Aquí me tienes, Señor. Yo quiero amarte. Y esto es Sencillamente Hermoso. Sencillamente hermoso. Sencillamente grande. Tu amor esplendoroso. Baña todo mi ser. Mi vida sin sentido. Mis pensamientos vanos. Tomaron otro rumbo. Que Él me señaló. A cambio de nada. A cambio de nada. A cambio de nada. A cambio de nada. Oh, Señor, a cambio de nada. Con regalos mundanos. No quiero distraerme. Con regalos mundanos. Con desengaños más. En tu amor. A cambio de nada. A cambio de nada. nada, a cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada, a cambio de nada, oh Señor, a cambio de nada, oh Señor, voluntaria militar, siente ese llamado fuerte de Dios y él se regresa, sin importarle las críticas, la vergüenza o que lo tildaran de cobarde o de traidor o lo que fuese, pero es que cuando uno se encuentra con Dios, se encuentra la libertad. Encuentra que el dar, el entregarse todo al Señor es la plenitud de la felicidad. Estoy leyendo el libro El Hermano de Asís de Ignacio Larrañaga. Estoy supremamente impactado por allí en el cultural. Les voy a compartir un poco más esta lectura de esta vocación tan preciosa de San Francisco de Asís tan actual. Yo que les quiero decir hoy que Dios te ama muchísimo, que Dios te quiere, que Dios está con nosotros en las buenas y en las malas, porque las malas para nosotros son buenas, porque Dios todo lo que ocurre ocurre para nuestro bien de acuerdo a su santa voluntad. Por eso, este es mi mensaje en este día. Haz todo como si todo dependiera de ti. Trabaja y confía y ora como si todo dependiera de Dios. Bendícenos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y te envío un fuerte abrazo en la cercanía del derramamiento del Espíritu Santo.